En este procedimiento fueron capturados alias El Negro, Mauricio Giraldo alias Mauricio, Luis Alonso Gómez alias Lucho, Luis Alirio Benítez alias Pulga, sindicados del tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego. Hice una intervención en zona rural del municipio de Uramita. El objetivo, capturar al cole. Este se encontraba rodeado de su guardia personal, la cual se enfrenta a la Policía Nacional. Alias Negro, según las autoridades, sería el hombre de confianza de uno de los hombres más buscados en Antioquia. Estaría a cargo de la seguridad de alias Cole. Este se encargaba de organizarle las fiestas, traerle mujeres a la zona rural y se encargaba de los movimientos del cole. Según las autoridades, las capturas afectan las actividades criminales del Clan del Golfo. Alias Cole, por ejemplo, es quien ordena asesinar a policías en Antioquia.